El segundo segmento de este capítulo de costumbres rurales dedicado a la aviación agrícola, actividad de vital importancia para el desarrollo de la agricultura en nuestro país, que tuvo recientemente su vigésimo primer congreso de actualización y capacitación, en el que se abordó, entre otros, el tema de la responsabilidad que le cabe a los pilotos en la defensa de la imagen pública de este servicio, a raíz de las controversias que soporta, producto de una suerte de contaminación psicológica generada en los últimos años en torno a las zonas de producción agropecuaria, fruto de la mala información que reina en la sociedad. Para ello, se invitó a profesionales de distintas áreas de la medicina, que basados en investigaciones realizadas a nivel nacional, aportaron datos científicos que desestiman la incidencia directa de la aeroaplicación en el incremento de ciertas enfermedades, oncológicas básicamente, además de malformaciones u otras afecciones. Cuando se compara zonas implantadas con la cantidad de casos que llegan y la cantidad de casos que uno esperaba tener, vemos que se mantienen por debajo de la línea de lo esperado o que están ahí pegadito a lo esperado, que no han aumentado. O sea, la teoría es mayor implantación, mayor fumigación, mayor número de casos. Hasta ahora no hemos podido demostrarlo, no queremos demostrarlo a toda costa. Lo que decimos es que las estadísticas todavía no nos dicen que haya una mayor cantidad de enfermedad, a pesar de la percepción de la gente de que hay más gente enferma, que esto es percepción. Los números todavía no nos dicen eso. Dentro de la paleta de fitosanitarios que se utilizan en el sector agrícola de nuestro país, no existe hasta hoy comprobación alguna de un producto que contenga una sustancia que pueda ser causal directa de alguna enfermedad. Y esto fue refrendado por otros profesionales, además de la representante del Ministerio de Salud. Si hablamos de comprobación científica valedera, de relación directa entre una sustancia y un grupo de sustancia, y cáncer en el ser humano no la hay. Sin duda, la entidad más seria y representativa científicamente en el mundo es la IAR, la Agencia Internacional de Estudio del Cáncer, que plantea una serie de agroquímicos que han sido estudiados y son revisados periódicamente, como todas las sustancias y circunstancias que plantea esta organización, y ninguna pasa de una calificación de 3, 2, ya sea B o A. Pero ninguna es claramente cancerígena para el hombre, que es el grupo 1 de esta IAR. Y lo más importante es que las sustancias que habitualmente se usan en este tipo de actividad y en nuestro país no están ni siquiera incluidas dentro de las más comunes, riesgosas, dentro de esta calificación. En general, la población desconoce la cantidad y rigurosidad de controles que debe atravesar un producto químico para poder salir a la venta. Y cuando busca esta información, se nutre muchas veces de medios inapropiados o se maneja con una simple percepción, criterio que no termina bien balanceado si la información técnica recibida no ha sido la correcta. ¿Qué pasa si sumamos, a la misma percepción, la lógica común? La mayoría de las empresas aeroagrícolas del país son de carácter familiar, donde se involucran poco a poco en el trabajo la esposa, los hijos o algún otro pariente. Entonces, aunque fuera un gran negocio, ¿creen realmente que los aeroaplicadores serían capaces, frente a un riesgo inminente, de condenar a sus seres más queridos? El estudio que tiene una sustancia química para salir al mercado es realmente millonario. No está hecho específicamente para nuestro país. O sea, las empresas hacen estudios para liberar productos al mundo entero, más allá de las propias que hace nuestra nación. Con lo cual hay un error de pensamiento básico en pensar que nosotros recibimos las sustancias químicas peores y con más mayores riesgos. No es así, nosotros usamos las mismas que se usan en todo el mundo, con diferenciaciones de unas comunidades, de unos gobiernos a otros. La enfermedad más comúnmente asociada a los agroquímicos es el cáncer. Y es allí donde se asienta la teoría de la mala información pública, pues se trata de una afección demasiado compleja, en la cual deben confluir múltiples variables para su desarrollo. Hace falta cuestiones genéticas, hace falta mecanismos intervinientes de propagación y de restricción de ese cáncer que son propios de la persona. Y involucran, como cosa más importante, multiplicidad de factores que son productores de un cáncer. O sea, decir que una persona tiene una enfermedad específica en un pulmón, un cáncer de pulmón, por una sustancia específica, desde el punto de vista médico, es muy difícil. Hay aspectos en la pulverización de un avión agrícola que visualmente dan una idea de mayor volatilidad y por ende surge la preocupación respecto de la deriva que éste puede generar. Lo cierto es que hoy la actividad dispone de la más avanzada tecnología electrónica para hacer aplicaciones exactamente localizadas, efectivas y seguras. Empresas de origen nacional, como Silcom, de Venado Tuerto, trabajan desde hace más de 25 años en el desarrollo de nuevos y mejores controladores que permitan elevar en forma permanente la precisión y efectividad de este servicio. Nosotros tuvimos la fortuna e hicimos el esfuerzo de sacar el primer banderillero satelital de origen nacional y el primero en el mundo que trabajó con señal GPS autónoma. Este fue un desarrollo hecho por allá por el 99, 2000, por nuestros ingenieros. Estos equipos pagaban un canon anual para poder ser utilizados, que en el caso de la aviación agrícola los afectaba mucho porque pagaban señal por un año y trabajaban dos meses. Hoy tenemos la suerte de ser nuestro equipo, el equipo original del nuevo Puelche. Tenemos certificado tipo suplementario para la mayoría de las marcas y modelos de aviones que vuelan hoy en la Argentina. La empresa ofrece un equipo que integra un sistema de guía satelital aéreo con un control de pulverizaciones, gracias a un procesador de última generación que lo convierte en el más rápido del mercado, sumando la posibilidad de grabar datos e historial. El piloto agrícola es un operario que no tiene tiempo para operar un equipo de computación. Por consiguiente, uno se tiene que preocupar mucho por darle mucha inteligencia a ese equipo. Este equipo cumple con eso. Hay que trabajar en los paneles porque el piloto no puede bajar la vista para mirarse la mano. Y prácticamente están automatizadas todas las funciones, cosa que el piloto cuando viene en vuelo de traslado fija los parámetros de trabajo y bueno, llega el lote y lo único que tiene que hacer es marcar los puntos A y B y después el equipo se encarga de hacer todo, absolutamente todo. Se encarga de gestionar totalmente la parte de caudal y de aplicación. Nosotros hemos desarrollado un conjunto caudalímetro-válvula de control que lo que hace es estar controlando a cada instante el caudal que está tirando. Según el viento para donde está, es la velocidad del avión. En ese sentido, esta válvula lo que hace es ajustarse a cada instante a la velocidad del avión para que el caudal aplicado sea exactamente igual en todos los lugares. Tiempo de compartir una nueva pausa, pero regresamos en instantes con más costumbras rurales y el Congreso Mercosur de Aviación Agrícola. Gracias por ver el video.